Había nevado muchísimo y jugábamos contra Tordesillas, el campo estaba helado y el entrenador de ellos se empeñó en jugar, el campo estaba congelado. Y durante toda esa semana entrenamos en el campo de abajo corriendo por las líneas, que era lo único que estaba limpio. Así que fue como, ¿dónde me he metido? ¿A qué sitio he venido? Y eso que venía de Ávila. Bueno, en la Albuera yo recuerdo siempre que el equipo ha jugado igual, siempre el equipo ha sido de mucha casta, de jugar mucho la bola, siempre ha sido lo mismo. Para mí ha sido poco cambio a nivel deportivo, siempre se han ido aprendiendo cosas, porque en aquel momento eso sí que era fútbol salvaje, no guardábamos posiciones, incluso a veces los centrales doblaban a los laterales, eso ya era una locura. Pero a nivel de estructura de club, sobre todo estos últimos años, el ver cómo estamos ahora, que hay una directiva, que hay un presidente, que hay gente que está detrás, que ha hecho que la gente se lo crea, la gente, hablo de la masa social que pueda mover la segoviana, se lo está creyendo y ahora ya es como todo mucho más serio. Ahora sí que es la gimnástica segoviana que yo había oído hablar de ella. Me sube hasta un nudo por la garganta, porque después de la lesión, a mí me dicen que voy a estar tres meses parado. Entonces, después de tres meses, yo no me olvido de que yo tengo mi edad. Y sé que tres meses parado iba a ser muchísimo tiempo. Luego lo acortamos a mes y medio, me vi que podía estar otra vez con el equipo. Llegamos al malagueño, nos dicen que es el mejor equipo, o sea, el más difícil de los que nos puede haber tocado. Y jugamos allí, nos dan, no sé, nos juegan bastante mejor de lo que podíamos jugar nosotros también. Y llegamos hasta aquí durante toda esa semana que fue dura, porque todo el mundo nos decía, bueno, pues a pensar en la siguiente. Y es que nosotros no podíamos pensar que hubiese una siguiente, pero más que nada porque acabar el 30 de junio, cuando llevábamos ya una zurra encima curiosa, nadie pensaba, de hecho yo, era decir a mi familia, oye, que yo solo juego este partido y no juego más, o sea, que se acabó. Y sí que me lo planteo, pero hasta que estás en el campo y dices, no me voy a quitar yo de esto, si esto es lo más bonito del mundo. Y ya sabía cuando iba a jugar ese partido que no iba a ser el último, pero podía serlo porque el club no contara conmigo si ascendíamos. Y también sabíamos que iba a ser el último, que tenía que ser el último, eso nunca se sabe, pero tenía que ser el último porque no aguantábamos jugando más. Nosotros todo el año veníamos haciendo lo mismo, jugábamos contra los grandes en su campo y no ganábamos fácil, incluso a veces perdíamos y de hecho al Cristo, con el Cristo empatamos en su casa con los unionistas, nos ganó allí, la Astorga nos ganó allí, pero sabíamos que en casa estábamos siendo infalibles, estábamos ganando todo, estábamos metiendo muchos goles, entonces, ¿por qué no íbamos a ganarlos? Y el malagueño peco de mover demasiado la bola atrás y nosotros seguimos haciendo lo mismo que sabíamos hacer, robar rápido, jugarla, tocarla para no cansarnos o para descansar cuando la tuvimos y los contraataques muy rápidos. Así vinieron goles, vinieron ocasiones que luego se transformaron en goles y es lo que les mató. Yo creo que ahí quizá somos mucho más equipo que ellos, ellos eran un conjunto de individualidades que atrás sabían moverla muy bien cuando no presionábamos, pero luego se volvieron locos y cada uno quiso hacer la guerra por su ventana. Nosotros seguimos siendo equipo 90 minutos y les metimos 4 minutos. Si te digo, el primer entrenamiento que tuvimos aquí con Abraham, nos sentamos en el vestuario, además yo tenía a Calleja hacia mi lado y nos miramos y dijimos, ¿cómo podemos asistir este año? Va a ser espectacular. Simplemente nos hablan de conducir más cuando todos los entrenadores te dicen que la tienes que tocar rápido y que te tiene que quemar el balón y controlar, soltar. Y con Abraham era diferente, hay que controlar, hay que conducir, cuando ves pase la tocas, cuando no lo ves eso de pegar un pelotazo arriba, imposible, no lo puedes hacer. Y te viene con cosas nuevas, con cosas quizá de primera división que no estamos acostumbrados a ver y al final es algo nuevo que lo absorbes mucho más porque cuando ya es más de lo mismo no se absorbe tanto, no sé, se pasa un poco más y al final ves que sus métodos son diferentes, nos gustan y empezamos a jugar. Todas nuestras sensaciones fueron positivas y con un entrenador nuevo siempre tienes las orejas más afiladas porque no sabes si va a respetar a los que están, si de repente va a decir, no, no, es que quiero 11 jugadores nuevos porque esto no me gusta. Y todo yo creo que fue en comunión con él porque él también vio que nosotros siendo de tercera entrenábamos como gente profesional y al final, bueno, pues ahí está todo que esperemos que este año se prolongue el buen juego que hablabas y la comunión que hay entre entrenador y cuerpo técnico y los jugadores. Es que el fútbol que se veía aquí no era así y ordenado a la vez. El fútbol que se jugaba aquí es verdad que siempre ha sido de toque, nunca hemos jugado a pegar pelotazos arriba, pero ahora tenemos un porqué, tenemos una... es de mucho pensar. Yo, a mí me ha costado adaptarme a lo que nos pedía Abraham, que de repente tú estás en tu zona, tú eres central y no tienes que pensar más que en defender y en que el balón salga de tu zona. Ahora de repente hay que pensar en que si yo me muevo hacia un lado, otro compañero tiene que venir a ocupar la posición, ese otro compañero ya sabe que otros tres tienen que ocupar sus posiciones. Entonces, jugar pensando nunca se ha jugado aquí, pensando. Y es verdad que se juega diferente. Entiendo que luego el público vea algo diferente y es lo que ellos llaman el fútbol que no se ha visto nunca aquí en la Albuera. En lo que yo estoy aquí, seguro que es el fútbol más bonito y más ordenado que se ha visto en la Albuera. Eso siempre llevará muchos años. Espero que, hombre, por su bien, que todo le salga mejor un poquito antes, pero si tiene que ser con la Segoviana e ir ascendiendo con la Segoviana en unos años y que él se quede aquí y esté a gusto, pues eso sería para mi Abraham. Es para mi Abraham un entrenador con las ideas súper claras, súper profesional, enamorado de fútbol, y eso lo transmite a los jugadores. Y ojalá siga siendo así en segunda B cuando posiblemente, ojalá no, los resultados no nos acompañen. Tanto, que estoy seguro de que tanto como el año pasado es imposible, porque tener 28 partidos, 30 partidos, ¿sí? Perder. Eso a nosotros nos lleva a que en la jornada 20 estemos ya salvados. Es que es un proyecto que está hecho, que ya funciona. Ahora estamos hablando de Abraham, como dices, Fernan. La única diferencia entre el año pasado y el anterior era Fernan, Abraham, y los demás seguíamos siendo los mismos. Entonces, no cambias, si tú cambias, quizás si cambias a Fernan, siempre viene otro, porque si me cambias a mí viene otro jugador. Yo digo que somos prescindibles todos, pero un entrenador es el directo de la orquesta. Si la orquesta funcionaba con un entrenador, no podemos pensar que viene otro entrenador y la dinámica va a ser la misma. Todo va a cambiar. Puede ser a mejor o puede ser a peor, pero el proyecto está hecho con estos jugadores para jugar como este entrenador quiere. Es un entrenador para estos jugadores y unos jugadores para este entrenador. Todo lo que venga diferente podría haber tocado el proyecto y siempre haberlo hecho peor. Siempre dependerá en parte nuestra y en parte de la directiva. Si nosotros no jugamos, no gusta nuestro fútbol o simplemente no atraemos un poco a la gente, la gente no va a venir. Pero sobre todo, en parte depende de que la directiva sepa gestionar esa gente que vino el año pasado. Porque todos los presidentes, junta directiva de todos los que han estado aquí en la Segoviana siempre decían que es que la gente de Segoviana es muy fría. Y nosotros siempre les decíamos, es que tú tienes que traer algo aquí. O sea, la gente no sube al campo porque, venga, voy a subir al campo para ayudar a la Segoviana. No, hombre, tienes que tener algo más. Yo no subo a los toros si no me gustan los toros. Yo no subo a ver al fútbol sala si no me gusta el fútbol sala. Entonces me tienes que dar algo. Entendía que la gente subiera al perico porque es un sitio que está caliente, porque es un sitio que va gente y la gente llama a gente. Tú o traes gente aquí, aunque sea gratis, aunque sea pagándoles para que vengan, de alguna manera lo tenían que hacer y eso es lo que ha hecho esta directiva. Les ha traído, les ha ofrecido su producto y ahora lo vende. Y la gente lo está comprando, pero tú tienes que enseñar tu producto a la gente. La directiva anterior hizo que toda Segovia conociera nuestro producto, les ha gustado y ahora tenemos que intentar lo entender. Sí y no. Me ha sorprendido todo lo que ha hecho, pero no me sorprende nada que él lo haya hecho. Sí, o sea, si alguien lo podía sacar era él. Durante todos estos años y más de los que yo llevo aquí, él ya ha estado aquí y conoce cómo funciona esto. Y hemos hablado cien mil veces de cómo sacar esto adelante. Se lo hemos ofrecido a diferentes directivas y ninguna ha querido. Entonces entiendo que él lo lleve así. Ahora, una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es gestionarlo, el tiempo que se lleva. Entonces, eso solo lo podía hacer él. A él le gusta, él muere por la Segoiana y lo ha acabado haciendo como... Pues a imagen de lo que toda la vida había dicho. En cambio, otros que han venido han dicho que iban a hacer, que iban a hacer y no lo han hecho. Realmente, Agustín está poniendo tiempo y toda la junta directiva. Ransé, Juan Carlos, Juan Juan, no sé, es que hay mil directivos aquí que están haciendo un millón de cosas. Y ves hasta Mariano, Santi, no sé, es que viene tanta gente. El otro Santi, que no forma parte de la directiva, pero siempre está colgando cosas en las redes sociales. Es que ha hecho conjuntar a una serie de personas que están haciendo que el club cada vez sea más grande desde dentro hacia afuera. Y, hombre, mantenerlo ya lleva unos años. Creo que ya no le va a ser tan difícil lo difícil de arrancarlo. Es obvio lo que voy a decir porque es que no nos metan goles y meten nosotros. Pero en mantener lo que teníamos el año pasado. El año pasado nuestro equipo acabó siendo un equipo que no recibía goles y que marcaba muchos y los marcaba pronto. Al final, si somos capaces de mantener eso, que lo hemos hecho en pretemporada contra equipos muy fuertes, todo está en que la pelotita entre y en mantener nuestra seguridad defensiva. Eso solo se puede conseguir si tú vienes a los entrenamientos y la hora y media, dos horas, dos horas y media, depende del día que estamos haciendo, lo haces al máximo. Como un día bajemos los brazos como ya lo tenemos hecho, ese día empezamos a perder partidos. Cada entrenamiento está marcando la manera de jugar real y el ritmo que le metemos en los partidos. Como un día bajemos porque nos veamos tranquilos, es posible que ese día el proyecto, lo que hablamos de Agustín, lo que hablamos de Abraham, todo eso se destruya, pero hasta que pase eso. Todo pasa porque los entrenamientos se entrenen como hasta ahora. Pues no, porque no les conozco. Los rivales, en teoría, a priori siempre son mejores que tú porque tú vienes de una categoría inferior. Entonces, me preocupa que nuestro equipo nos avance un por cien. Y como es una preocupación que es muy rara, es algo que es muy difícil que ocurra, porque si ahora vamos a jugar contra, no sé, un recién ascendido como el Alarve, el Atlético Madrid B, que vamos a jugar ahora el primer partido, y pensamos que pues el recién ascendido son peores, es que somos iguales que ellos. Y si vamos pensando con el chip de seguimos siendo de su categoría como de tercera recién ascendido, te cruje. Y creo que si nos metemos en que ya somos equipo de segunda B, que la tercera se nos quedaba muy corta, y que tenemos que demostrar cada día que somos equipo de segunda B, no nos tiene que preocupar ninguno. De hecho, nos han hablado de equipos que cobran algo impensable, porque hay jugadores en algunos equipos que tienen en su nómina lo mismo que todo nuestro club, hasta las categorías inferiores, y no me cabe en la cabeza eso. El otro día jugamos contra el Real Madrid-Castilla, no me cabe en la cabeza que todos esos chavales, solo uno de ellos cobre lo mismo que todo este club. Dos piernas, un balón por medio, ellos toda la vida por delante, y nosotros toda la vida atrás de experiencia y de saber jugar. No me tiene que preocupar ninguno. Y los que vienen como para ascender, que esos serán los cocos de esta temporada, pues a jugar contra ellos y a pelearlo, que en eso es difícil que nos van. Y luego entra la calidad, entra otras historias que no podemos controlar, así que no podemos preocupar por ellos. ¡Gracias!